El humano no muere, el humano se mata, se creen superiores y viven como ratas Entre tanta mierda se desplazan a cartas, evaporan su esencia fumando sus vidas en latas Y las consecuencias no, no son gratas, son los años en cana por andar de lacra Y si eres mujer y con estos vatos tratas, tus niños crecerán viendo como él te maltrata Ya que la inteligencia de una persona se mide viendo a quien idolatra Póngase verga meditando, escuchando mantras, de amor haz el amor practicando el tantra Aléjate de relaciones tóxicas que te matarán como el ántrax Ya deja la maña o terminarás muerte mañana con un cuchillo en tus entrañas A nadie a pantallas con tus metrallas, solo eres el chavo de la calaña Lo entiendes carnal, el punto es alejarse del punto, de la vida loca y de los tres puntos Dos puntos final, el universo es mental, la sociedad inmoral Aquí nadie es real, aquí nadie es leal, todo va mal Ven y chúpame la verga, generación de cristal Me cago en sus ideologías estúpidas, me cago en sus ideologías políticas Me cago en sus ideologías de los white chicas Me cago en las raperas que sacan la bandera del feminismo para tener más apoyos y más visitas Lo comprendes carnal, no sabemos controlar Somos seres insaciables, detestables, nunca originales de este pinche mundo material Somos seres insaciables, detestables, nunca originales de este pinche mundo material Conecto mi conciencia a un plano superior Es de vital importancia saber, saber lo que habita en nuestro interior Aprender del dolor, erradicar el rencor, matar al temor Tratando de ser cada día mejor Ya que no existe nada peor que dejar de sonreír En este mundo no existe la gente mala, solamente la gente infeliz Mis raps son una cicatriz y un error en la matrix Presti digitador de versos con un micrófono y un lápiz La manifestación equivoca de esta látiz Soy un amante del rap de los de antes Coleccionista de cintas, coleccionista de panties Estoy dispuesto a morir después de verte hecho el amor Mantis Y no hablo de religión, hablo del Kiva León Del que se cree bien León, pero lo hacen ni en la prisión Hablo de la legión, que ha logrado escaparse de la caverna de Platón MCs hablando de falsas vivencias Hablando de mierdas, rimas carentes de esencia No tienen decencia, no entienden de ciencia A mí no me paran ni ciencias, mi ciencia He estado en contacto con mi conciencia Ha terminado con mi paciencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!